Lo digo porque vamos con una noticia que desde luego ha teñido de luto el fútbol en general, también el Atlético en particular. Está llorando la muerte de su pichichi en la temporada 67-68. Ha fallecido Fidel Uriarte. Capaz de jugar en todas las posiciones, debutó con la camiseta de los Leones a los 17 años y fue nueve veces internacional y en sus 12 temporadas con los rojiblancos marcó 120 goles en 394 partidos. En la memoria de todos están los cinco goles que le hizo al Betis en la noche vieja de 1967. La verdad es que la afición nunca le va a olvidar y esta noche en el partido del Atlético se lucirán unos brazaletes negros. Desde luego vamos a mandar un beso muy fuerte a la familia y a toda la familia de los Leones, a todos los rojiblancos. También se expresan mis condolencias a Javier Clemente que ya está con nosotros al teléfono. Javier, Arracha el León. Hola, buenas tardes. Nos sumamos a esa pérdida porque la verdad es que todo el mundo que ha hablado de él dice que era un mito del Atlético. Le han descrito como el prototipo del jugador del Atlético. ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, fue compañero mío y indudablemente como futbolista, pues prototipo del Atlético, viril, agresivo, fantástico, técnicamente muy bueno y sobre todo con un remate de cabeza que en España había muy pocos como él. Bueno, fue un gran jugador que ha tenido el Atlético y que desgraciadamente ha muerto hoy. Decía él también y los aficionados que los mejores goles los metía y los marcaba cuando se veía rodeados, ¿no? Que era entonces cuando se venía arriba. Bueno, era un jugador de mucha fuerza y de un salto de cabeza pues fuera de lo normal. Era un jugador de una potencia de salto pues extraordinaria y además no se sabe muy bien cómo lo hacía porque cuando remataba a cabeza era de los jugadores que empezó a quedarse sostenido un poco en el aire, ¿no? Antes de impactar. Por lo tanto, creo, escuela en lo que era el remate de cabeza, tenía escuela. Fidel Uriarte en España era un porcento, ¿no? Javier, ¿y en algún momento de esas 12 temporadas en el Atlético que tú recuerdas con especial cariño que te marcara? Bueno, yo estuve con él, bueno, yo jugando con él estuve solo un año porque yo me lesioné muy pronto y luego, aunque estuve en la plantilla con ellos, pues, bueno, estaba con él en la plantilla pero yo ya no jugaba porque estaba lesionado. Pero bueno, estuve cuatro o cinco años con él, luego él se marchó a Bálaga y después hemos tenido connotaciones. Y últimamente, pues, siempre Ángel Iribar tres o cuatro veces al año monta una comida con los que estuvimos en aquella época de compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, ya nos están, desgraciadamente están falleciendo ya algunos jugadores que estuvimos juntos en el año 70 y hoy le ha tocado a Fidel. Fidel ya estaba malito, pues, dos, tres años y poco a poco se iba pagando. Y en las últimas comidas, pues, mira, hace un año estuvo comiendo con nosotros en Durango y, bueno, muy contento, aunque ya no conocía, se le escapaba alguna cosa y no conocía muy bien a todos. Pero, bueno, le veíamos que se iba pagando poco a poco, pero seguía siendo un tío muy alegre. Ya. Oye, hoy hemos leído en prensa, en algunos medios de comunicación, dos noticias, dos cuestiones que yo me gustaría que me las corroboraras, ¿no? ¿Te llegó a avisar él en aquella lesión, en aquella entrada terrible de Marañón? Sí, sí. ¿En tu lesión? Sí, la habían sustituido y estaba en el banquillo y, como era la lesión mía, fue en el último minuto del partido y fue al lado de él, me avisó que saltara, pero a mí no me dio tiempo. O bien no le oí o no me dio tiempo a saltar. Y entonces, cuando, bueno, me dio Marañón esa entrada y no pude, yo no pude evitarlo, pero él sí, él me avisó, pero no me dio tiempo, la verdad. Y también se habla de su generosidad, ¿no? ¿Te accedió el número 10 y él pasó a tener el 8? Bueno, Fidel generoso siempre ha sido, pero no creo que fue en ese tema, en ese tema creo que era cosa del entrenador, que el entrenador era el que repartía en aquella época, repartía en las camisetas y a uno le daba el uno, al otro el tres. Bueno, el uno era siempre el chopo, ¿no? Y a los demás pues no le daba el entrenador, pero no recuerdo, igual sí, igual, igual él habló con Rafa, con el entrenador, y le dijo, dale a Javi el número 10, que a mí me da lo mismo, ¿no? Y yo digo, igual sí, no, eso no te puedo decir porque no estoy seguro, ¿no? Bueno, pues Javier, te voy a dar las gracias por tu intervención aquí en el programa, te mandamos un beso y un abrazo fuerte, sumándonos a ese pésame de toda la familia rojiblanca. Venga, pues un saludo y hoy es un buen homenaje para que el atleti Luzcal Barzale tenga su honor y para que le dediquen la victoria. Así es, Millasquer. Muy bien, vale. Agur, Javier. Adiós.